Piñe es un festival, música junto al mar La, 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 la Deja que el sol quede en tu corazón Ama, ríe, sueña Y haz que la palabra vida quede tatuada en tu piel La, 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 la La, 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 la la La, 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 la la La, 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 la la La, 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 la la La, 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 la la La, 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 la la No sé por qué estoy cansado del amor Es que me siento perdido y sin razón Si vieras como me encuentro, entenderías mi obsesión Se me agotó la paciencia, mi vida corre más que yo No puedo más, yo no estoy harto de lugar Amar con mi cara, no sé si el amor que busco es sin tirar No encuentro ni en las historias que pasé No entiendo cómo yo pude ser cruel Todos los días cambiaba de compañera por placer Y ahora que lo recuerdo, siento vergüenza en nada No puedo más, yo ya estoy harto de lugar Amar con mi cara, no sé si el amor que busco es sin tirar Todos los días cambiaba de compañera por placer Y ahora que lo recuerdo, siento vergüenza en nada más Amar con mi cara, no sé si el amor que busco es sin tirar No puedo más, yo ya estoy harto de lugar Amar con mi cara, no sé si el amor que busco es sin tirar No puedo más, yo ya estoy harto de lugar No puedo más, yo ya estoy harto de lugar Amar con mi cara, no sé si el amor que busco es sin tirar No puedo más Muchísimas gracias Tiene su festival Música junto al bar La, 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 la ¡Gracias!